¡Hola! ¿Qué tal mis bellas amigas? El día de hoy vamos a pintar esta niña tan bonita que lleva claveles. Recuerden que ya les compartí cómo realizar esta bella puntada para los claveles. Pero quise compartirles cómo le voy a pintar la carita a ella y también todo el terminado de su vestidito. Pero eso lo iremos haciendo poco a poco. Hoy vamos a pintar su carita, para la cual vamos a ocupar el tono. Gamusa. Salmón bebé. Ustedes van a ocupar marrón, yo voy a ocupar este tono que se llama Siena Quemado, que es de la marca de Folgar. Voy a ocupar también Pink. Siena Natural. Negro. Y Blanco. También me voy a apoyar de un pincel pequeñito del número 2, porque la cara, como pueden ver, es pequeñita. Y de un liner del 3.0. Bueno, pues vamos a empezar a pintar la base de la cara con gamusa. Voy a pintar toda su carita con gamusa. Aquí, amigas, siempre que trabajamos junto de cabello, vamos a difuminar un poquito hacia dentro del pelo la piel. Ya que si la dejamos así gruesa, luego quieren pintar el cabello y parece como si tuviera un casco, entonces vamos a hacer de esta forma, ¿sale? Amigas, una vez que ya tenemos realizada toda la base con gamusa, ahora vamos a emplear marrón para dar obscuridad. Solamente vamos a ir tomando pocas cantidades y lo vamos a ir empleando junto de donde está el nacimiento de su cabellito. Lo vamos a aplicar y vamos a difuminar muy bien hacia dentro de su rostro. Dando movimientos circulares, no importa hasta donde lleguemos, vamos a matizar muy bien su carita. Siempre recuerden empleando poquitas cantidades de pintura cuando trabajamos con sombra y cuando trabajamos con luces. Pocas cantidades para no excedernos y tapar el área que estamos pintando o la base que ya hemos pintado. En la parte de aquí de arriba de su ojito voy a dar sombra también, con marrón, arriba de los dos. Así, también en la parte de aquí abajo de su barbilla vamos a dar obscuridad con marrón. Junto de su vestido también vamos a ir aplicando sombra con marrón. Con mucho cuidadito amigas vamos a ir trabajando la sombra, ¿sale? La vamos a difuminar muy bien. También voy a dar un poco de sombra aquí justo al lado de su nariz. Voy a hacer una pizca solamente. Y la difumina. Ya que lo tengo listo amigas, ahora vamos a dar luz, pero lo vamos a realizar con salmón bebé, no vamos a ocupar blanco ni nada. Vamos a ocupar salmón bebé y vamos a aplicar en la parte de aquí de su barbilla. Aplicamos la luz y la difuminamos un poquito para fundir los colores entre sí. Si no tienen salmón bebé, amigas, lo pueden hacer con amarillo piel. Esto es ideal para cuando queremos pintar rostros morenitos. Igual aquí en la parte de aquí de su oído vamos a aplicar una pizca de luz solamente y vamos a difuminar muy bien. Aquí donde marcas su nariz también vamos a dar una pizca de luz con salmón bebé. Vean. También vamos a dar luz en la parte de aquí abajo de sus ojitos con salmón bebé. Y vamos a difuminar muy bien el tono. Igual en esta parte. Y en su frente también. La parte de aquí de la parte de su frente del pecho, del cuello, aquí también vamos a aplicar luz. Con mucho cuidadito. Así ya quedó la luz del cuello. Ahora vamos a trabajar en el otro extremo también con luz en la parte de aquí. En la orejita también, en su oído, en esta parte de aquí, aunque es pequeño. Pero también vamos a dar una pizca de luz. Y en la parte de acá arriba donde marcas su barbilla vamos a dar una pizca de luz también. Y también vamos a dar una pizca de oscuridad. En la parte de aquí. Vamos a trabajar con poquita sombra. Solamente aplicamos poquita y difuminamos. Así. Ahora vamos a marcar sus chapitas con pink. O cualquier rosita que ustedes tengan en la mano. Solamente vamos a poner un puntito aquí y un poquito acá también. Y vamos a dar movimientos circulares. Para marcar la chapita. Si ustedes la quieren más chapeada, le pueden poner un poquito más de rosita. Pero si la quieren tenue, solamente poquito, ¿sale? Igual, en este extremo vamos a aplicar las chapitas difuminando y dando movimientos circulares. Así. Ahora, amigas, vamos a marcar ya que tenemos el rosa o el pink a la mano. Vamos a hacer sus labios. Los vamos a marcar con la ayuda de nuestro liner para no salirnos del margen. Vamos a marcar toda la boquita. Este ojo lo vamos a hacer un poquito diferente a los demás que hemos realizado. Solamente vamos a marcar esta parte de aquí de blanco. Igual, en la parte de aquí, solamente vamos a trabajar aquí con blanco. Y ya que tengo el blanco, de nuevo, voy a dar luz a la boquita, en la parte de aquí abajo y aquí arriba también. Ya que lo tengo listo, solamente voy a delinear con púrpura. Vamos a tomar poquito púrpura y vamos a delinear todo el contorno de los labios. Como les digo, con cuidadito y con calmita. Y también vamos a marcar la línea central del labio. Así. Ya que la tengo lista, ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos, en la parte del iris voy a poner siena natural. Para la bolita más grande del ojo. Le voy a hacer unos ojos como color miel, un poquito claros. Ya que los tengo listos los ojos, solamente voy a dar un poquito de oscuridad con marrón. Una parte de acá afuera del ojo. Igual aquí. Y también voy a dar luz con una pizca de blanco en esta área de aquí. Solamente vamos a ir tomando poquitas cantidades. Ya que lo tengo listo, amigas, ahora vamos a marcar la línea del ojo con negro. Ustedes lo pueden hacer en tierra quemada, yo aquí lo voy a hacer con negro. Toda la bolita de en medio del ojo. Y ya que lo tengo listo, solamente voy a delinear el ojo. Recuerden que la línea de arriba la vamos a hacer un poquito más gruesa. Y la de abajo del ojo un poquito más delgadita. Igual vamos a marcar el otro. Empezando por la parte de arriba. Y luego vamos a marcar la parte de abajo. Ya que los tengo marcados, entonces ahora voy a hacer sus pestañas hacia allá. Con cuidadito, a veces nos van a quedar un poco gruesas. Dependiendo de cómo esté nuestra pintura. Si nuestra pintura está muy espesa nos van a quedar súper gruesas. Si está un poco delgadita nos van a quedar más delgadas. Así. Y también voy a marcar sus cejas. Así. Voy a terminar el otro ojo yo y ahorita se las muestro cómo queda. Y amigas, así es como ya quedan sus ojitos. Ahora solamente para darlos vamos a poner un puntito blanco aquí y otro aquí. Y media luna. Aquí arriba uno, abajo otro y media luna solamente. Aquí en la naricita solamente remarqué con una pizca de marrón. Bueno amigas, pues espero que les haya gustado y que les sirva mucho este video. Si es así no olviden darle like y no olviden también suscribirse a mi canal para que día a día seamos más amigas. Y también si ustedes gustan pueden compartir los videos, añadir los favoritos. Nos vemos muy pronto y que estén muy bien. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.